Y por supuesto que los niños tienen un espacio muy importante dentro de la Biblioteca Pública Piloto. Lady Ruiz, gracias por recibirnos en esta sala, en la sala infantil. Pedrito Botero, contanos un poquito sobre este espacio que también está lleno de magia, como cada uno de los rincones de la biblioteca. Bienvenidos, y nuestra sala infantil, Pedrito Botero, tiene un diseño que fue inspirado en versiones anteriores de nuestro concurso de cuento infantil, Pedrito Botero, que es una amalgama entre sonoridades, cuentos y los niños, y en especial la relación de los niños y los animales, cosas como su nobleza, su espíritu de aventura y la curiosidad. Por eso lo vemos en los murales, que hay animales, impresos de alguna manera, en los pisos, sí, hay mucha relación con los animales, pero igual con muchos otros elementos. Contanos un poquito sobre el manejo que se les está dando en este momento, que estamos en una situación que obviamente queremos que pase rápidamente, pero ustedes siguen haciendo presencia con la lectura infantil, lo están haciendo de forma virtual por el momento. También tenemos, lo estamos haciendo de forma presencial ya. ¿Ah, presencial también? Claro que sí. ¿En qué momento? Contémoslo. Estamos haciendo mis primeras palabras, que es para niños de 0 a 6 años, y la hora del cuento, que es para niños de los 6 años, en adelante. Hacemos una lectura con nuestro promotora de lectura, con la encargada de la sala infantil, y hacemos actividades con ellos, en el cual es volver un poquito a nuestra normalidad y que puedan disfrutar de este espacio que es especial para ellos. Bueno, Lady, ¿qué tal si nos despedimos contándoles a nuestros televidentes? No sé si son redes sociales o medios de contacto donde puedan tener la información, para que les pregunten y puedan asistir aquí a esta salita. Claro que sí. A esta salita, no, a esta sala, Pedrito Botero. Claro que sí. Entonces, muy, muy, muy invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, BPP Piloto, y en Facebook como Biblioteca Pública Piloto, al igual que a nuestras líneas, 460-0590, extensión 223.